Si me pierdo, que me busque, ¿dónde se diga el misterio? Dónde se diga el misterio, si me pierdo, que me busque, ¿dónde se diga el misterio? Si me pierdo, que me busque, ¿dónde se diga el misterio? Dónde se diga el misterio, unería a Santa Cruz y del sol es Santa Clara, rincones de amor y sombras, morería de la casa. Si me pierdo, que me busque, en medio de Andalucía, en medio de Andalucía, en esta tierra bendita, aquí en la sabiduría. Dónde se diga el misterio, si me pierdo, que me busque, ¿dónde se diga el misterio? Dónde se diga el misterio, si me pierdo, que me busque, en medio de Andalucía, en medio de Andalucía, en medio de Andalucía, en medio de Andalucía, en medio de Andalucía. Dónde se diga el misterio, unería a Santa Cruz y del sol es 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 Santa Cruz. Donde Sevilla se aleja, voy a la vida y me guste tu velado y ya me da La letra para consigo, estrenando las nuevas Si me pierdo que la mujer, en medio de Andalucía, en medio de Andalucía En esta tierra bendita, aquí en la Sevilla mía